Estamos discutiendo todo lo que podemos acá, lo que pasó hoy y lo que va a pasar. ¿Qué pasó hoy? Bueno, la verdad, un poco de... quizás de tener confianza, de creer que la sesión nos interesaba a todos. Creo que nosotros tenemos un bloque, el bloque mayoritario de la oposición. La mitad de nuestro bloque va a votar en contra del matrimonio de personas de igual sexo. ¿De la unión y de la opción? En contra del proyecto. De todo. De todo el proyecto. Y sin embargo, los que votaban en contra, yo aclaro, yo voto a favor del matrimonio, pero la gente de mi bloque que votaba en contra estaba sentada dando quórum. Y de pronto nos dimos cuenta que el Frente para la Victoria no iba a dar quórum, pero que los sectores que avalaban y que impulsaban la iniciativa estaban especulando para no sentarse por el tema de la ley de Cheque. Entonces, lamentablemente... Lo explicó Gullos, así. Entonces, lamentablemente, el quórum no se formó. En eso no han mentido, dijo que es así, que ellos tienen una posición respecto del tema de Cheque. Bueno, pero lo que hay que hacer es hacerse cargo. No, pues también no sé lo que pasó el día entero. Lo que hay que hacer es hacerse cargo, Mauro. Sí, claro. Todos podemos decir, cuando nosotros no tuvimos quórum hace unas semanas, la oposición boba, impotente... Bueno, ahora hay que hacerse cargo. ¿Quién tiene responsabilidad de esto? ¿La oposición o quienes impulsaban el proyecto y tenían que fundamentar el dictamen? ¿Querés explicar lo que explicó Patricia? ¿El acuerdo?